La conexión de las cosas a Internet está cambiando también los modelos de negocio. Me encuentro junto a Frank Gillett, el exvicepresidente y analista principal de Forrester. Vamos a hablar precisamente de Internet de las Cosas. Muchas gracias, Frank, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y cuando yo platico de los Internet of Things, yo digo a mis clientes, hay tres preguntas que contesta la tecnología de los Internet of Things. La primera es, ¿qué es esta cosa? Porque la identidad de una cosa es algo que no tenemos muchas veces a la mano, pero ya cuando lo puedas buscar en un sistema de computadora para entender toda la información, te ayuda mucho. La segunda pregunta que contestan los Internet of Things es, ¿qué está sucediendo en el mundial física? Porque normalmente las personas tienen que informar al software, a los sistemas dígitos, ¿qué sucede? Pero con los Internet of Things, la información puede entrar directamente del mundo física al mundo digital. La tercera pregunta que los Internet of Things contesta es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué son las acciones que puedo tomar? ¿Puedo mandarlo a una persona para tomar acción para cambiar la mundo física? ¿O puedo mandar instrucciones automáticas para que pueda aprender la luz, parar la máquina, algo así? Son las tres preguntas. Y eso es como empiezo a platicar sobre los Internet of Things. Porque entendemos por Internet las cosas lo mismo si hablamos de clientes, si hablamos de fabricantes. Sí, sí. Ok. Hay dos estilos de usar los Internet of Things. Todas las compañías, todas las empresas pueden usar los Internet of Things en las operaciones dentro de la compañía o al frente del cliente para mejorar esas operaciones. Hay un estilo segundo que solo los fabricantes pueden utilizar. Aunque fabricas cosas permanentes o cosas de consumo, puedes utilizar la tecnología de Internet of Things o IoT para entender cómo lo utiliza el cliente. Si es en cosas permanentes, tienes los sensores dentro del producto y te informa qué hace el cliente con ese producto. O los consumidores, depende del tipo de cliente o consumidor. La segunda manera, si tienes un producto de consumo, pones los sensores en, ¿cómo se dice? El packaging, el empaque. El paquete. Paquete, gracias. O en el dispensor. El dispensador. El dispensador, gracias. Y en ambas situaciones te informa en cómo utiliza el cliente y cómo puedes mejorar y ayudarlos. Y en esa situación, para utilizar el IoT en el producto es sencillo. Pero si regresamos a platicar sobre las operaciones, hay una gran variedad de maneras para utilizarlos. Hay muchas maneras. Se habla mucho que IoT viene a cambiar también los modelos de negocio, ¿no? Así es. Ok. Pues regresamos a platicar sobre los fabricantes. Entonces, en esa manera, lo que es más importante, nuevo tipo de modelo de negocio es la oportunidad de hacer el producto como servicio en vez de comprar el producto. Por ejemplo, la empresa que está aquí en Madrid, Car2Go, que se encuentra en otros países también, no necesitas comprar el coche. Nada más lo utilizas por hora. Pero es diferente de la manera de cómo, ¿cómo se dice? Sixth, la compañía en que puedes rentar los coches. En este caso, lo utilizas por media hora, por hora. Es más sencillo y es cercana a su casa o empresa. Y en esa manera, muchos productos permanentes ya se pueden cambiar a producto como servicio en vez de comprarlo. Pero si miramos a todos los negocios que pueden utilizar IoT en las operaciones, también hay varias oportunidades para cambiar el estilo o el modelo de negocio para mejorar el desarrollo, para hacer experiencias nuevas a los clientes, para dar más opciones en cómo fabricar o qué tipo de experiencia quieres crear o para desarrollar más rápido. ¿Y qué retos tienen las empresas que quieran adoptar este planteamiento? Por favor, dígame otra vez. No entendí la palabra. ¿Qué retos? Challenges. ¿Qué retos? Gracias, sí. Pues el reto más grande es entender la gran variedad de tecnologías, posibilidades y el valor. Es muy complicado y no hay standards específicas o simples que se utilizan en todos los casos. Son específicas al edificio para mejorar cómo mantener el clima cómodo o para ahorrar dinero en los gastos de energía o algo así. Es un estilo completamente diferente de cómo mejorar la fábrica. Y eso es el reto más grande. El segundo reto que quiero enfocar es el de la seguridad. Porque lo que yo encuentro en los clientes de Forrester es que muchos no entienden las dificultades de asegurar que no pueden entrar los criminales. Y para prevenir eso, porque ya cuando ponemos sensores y especialmente cosas de acción, actuators para mandar las instrucciones al mundo físico, hay muchas más oportunidades para los criminales hacer algo difícil para el negocio. Eso es el segundo reto que quiero enfocar. El tercero es que esto es algo que va a venir de abajo, que entra de oportunidades específicas. No es algo que el director general de la empresa puede decir, oye, todo vamos a hacer IoT en toda la compañía. No es así. Pues muchísimas gracias, Frank, por hablarnos de la situación de Internet de las Cosas, de esos retos y de esas oportunidades para cambiar los módulos de negocio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.